Hola, muy buenas tardes o noches o días a todos, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Bienvenidos a la clase 10 del curso de Física Computacional. Y bueno, esta clase corresponde a un tema también muy importante del curso, que es el tema sobre integración numérica. ¿Sí? Entonces, bueno, la integración numérica, pues, básicamente como se menciona, pues se trata de resolver integrales o de calcular integrales de manera aproximada utilizando la computadora, ¿sí? Entonces, la integración numérica en general tiene mucha mayor importancia que la derivación numérica o que la definición numérica por varias razones, ¿sí? Y la razón más importante o la razón primordial es que, a diferencia de derivar, hacer derivadas es algo algorítmico, ¿sí? Hacer derivadas a mano se puede hacer siempre de forma algorítmica. Cualquier función que yo les dé, ustedes pueden encontrar su derivada. Aunque tome mucho tiempo, muchos pasos, sea muy difícil, cualquier función se puede derivar, ¿sí? En cambio, en la integración numérica, bueno, en la integración eso no pasa. Entonces, si yo les doy una función arbitraria, no pueden calcular su integral, no hay una manera de llegar hasta su integral, ¿sí? Definida o indefinida o como sea, no es posible encontrar su integral por un camino bien definido, ¿no? Entonces, por eso hay todo un curso donde les enseñan distintas técnicas para derivar, perdón, distintas técnicas para integrar y cómo se hace y cuándo se puede, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, integrar es una bronca, es algo complicado y es algo que generalmente no se puede ir y hacer así como así, ¿no? Entonces, debido a ese grave problema que presenta que derivar no sea algo que se pueda ir y hacer así como si fuera cualquier cosa, mucha gente o casi todos los problemas, y de hecho hasta se puede probar que hay funciones que no se pueden integrar, en todos esos casos recorrimos a la computadora, ¿sí? Recorrimos a venir y usar la computadora para poder calcular de forma aproximada todas las integrales que necesitamos, ¿no? Entonces, pues en análisis numérico se estudian todos los métodos mediante los cuales podemos ir e integrar una función de forma numérica, ¿sí? En la computadora, mediante el algoritmo. Entonces, en esta clase vamos a ver de esos, vamos a hablar de esos métodos y ustedes van a implementar unos cuantos. Entonces, antes de que pasemos bien a definir o hablar de integrales, pues hay que plantear bien a qué se refiere el problema de la integración numérica, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente, ¿no? Supóngase que tenemos una función f que va del intervalo a, b, n, r y que es continuo a pedazos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es continuo a pedazos? Es que tiene a lo más un número numerable de discontinuidades. Entonces, yo por esa función, yo sé que está definida la integral como el área algebraica bajo la curva y yo quiero calcular dicha integral, ¿no? El integral de a, b, d, f, d, s, d, s, ¿no? ¿Qué quiere decir el área algebraica? Pues que es el área entre la curva y el eje x si la función es positiva y es menos el área si la función es negativa, ¿no? Por eso le llamamos área algebraica, ¿no? Es esta cosita que se ve en esta figura. No es bueno. Entonces, la pregunta ahora se vuelve, pues, ¿cómo la hacemos nosotros para calcular una integral con la computadora? ¿Sí? Entonces, para calcular una integral numéricamente con la computadora, antes de que pueda ir y hacerlo, hay que platicar un poquito y recordar la definición de cómo se construyó una integral y de cómo usamos la integral, ¿sí? Análogo a cuando hicimos derivadas, que lo primero que hicimos fue recordar las definiciones de derivadas y recordar lo que era el teorema de Taylor. Vamos a platicar ahorita de qué es la integral. Entonces, para hablar de qué es la integral, vamos a platicar un poco de las particiones regulares, ¿no? Una partición regular P es un conjunto de valores reales, o sea, un x0, que vamos a tener un intervalo AB cerrado, ¿no? Un intervalo sobre la recta, sobre el cual queremos calcular esta integral y esta área bajo la curva. Entonces, vamos a hacer una partición regular de ese intervalo, ¿no? Que es lo que ya hemos hecho desde muchas veces antes, pero ahorita solo les voy a recordar formalmente qué es una partición regular. Es un conjunto de puntos x0 igual a A, x1, etcétera, etcétera, hasta xn, que es igual a B, que cumplen esto, que cumplen que xy es menor que xy más 1 para toda I. O sea, están ordenados, x0 es el más chico y xn es el más grande. ¿Y qué más? Pues que la diferencia entre xy más 1 y xy es una constante H que vale B menos A entre N, ¿sí? O sea, una partición regular, aquí tiene N más 1 puntos, que son N subintervalos, ¿no? Como tiene N subintervalos, pues la longitud de cada uno de ellos es B menos A entre N. Todos tienen el mismo tamaño, que es el tamaño del intervalo total B menos A repartido en N pedazos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las particiones regulares, ya hemos trabajado muchísimo más con ellas y sabemos que las podemos definir con la función range, ¿no? Podemos, si quieren aquí mencionarlo. La función range A stop igual a B, length es igual a N más 1. Nos construye un rango que con una partición regular de A, B con N subintervalos, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso lo digo como recordatorio porque ya hemos trabajado con la función range, etc, etc, ¿no? Bueno, ya la conocen y ya no debería ser nueva para nadie. Ya que tenemos, o que definimos lo que es una partición regular, lo siguiente que hacemos cuando aprendemos a integrar es que hablamos de las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, para aproximar el área bajo la curva, lo que hacemos es aproximar dicha área como la suma de las áreas de varios rectángulos, cuyas bases están en una partición regular, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? Pues simplemente dividimos el intervalo donde vamos a integrar con una partición regular y en cada subintervalo de la partición regular, en cada X, Y, X, Y más 1, decimos que la función es constante, ¿no? Entonces, eso nos da que en ese pedazo el área de la función sería una curva, ¿no? Entonces, aproximamos esta integral de A, B, D, F, D, S, D, S, como la suma desde igual a 1 hasta N, de F de un punto XI, XI menos XI menos XI menos 1, ¿no? Es la suma del área de los rectángulos, ¿no? El área de los rectángulos es la base, que es XI menos XI menos 1, por la altura, que es la función evaluada en un punto XI sub I, ¿no? Entonces, obviamente, como esto es una partición regular, XI menos XI menos 1 es una constante H que sale de la suma. Entonces, esto se vuelve igual a H veces la suma desde igual a 1, F de XI sub I, ¿no? Entonces, XI sub I simplemente es un punto arbitrario del intervalo XI menos 1, I, ¿no? Entonces, aquí estamos suponiendo que esto es XI menos 1, XI, y que estoy sumando desde I igual a 1 hasta N. Porque acuerdas que mi partición regular tiene N sub intervalos, y yo hago la suma de rectángulos en cada sub intervalo, ¿no? Hay un rectángulo por sub intervalo. Entonces, la altura del rectángulo que está dada por este valor, por F de XI, es arbitraria, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos cuánto vale esa altura, solo sabemos que vale un punto de la función I, ¿no? No sabemos si es el máximo, el mínimo, etcétera, solo es un punto arbitrario. Esta es una suma de Riemann definida, ¿no? Entonces, esa suma realmente se vuelve el valor real de la integral, pues conforme tomamos el límite cuando N tiende a infinito. Conforme tomamos el límite cuando N tiende a infinito, esta cosa de acá se vuelve el área real bajo la curva, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos cuando hacemos esa clase de cosas, ¿no? Aquí tenemos los XI sub I, que son puntos arbitrarios por ahí, los que yo quiera. Están dentro de cada sub intervalo X0, que en este caso es A y X1, es un punto en el intervalo. Y defino el área de la función como la suma del área de todos estos rectángulos, ¿no? Cada rectángulo tiene área X1 menos X0 por F de XI, ¿no? Pase por altura, tan, tan. Entonces, el área primero de las integrales siempre se aproxima como una suma de Riemann, ¿no? Entonces, esto es una suma de Riemann completamente general. El punto XI es un punto arbitrario, yo lo escojo, no pasa nada, ¿no? Denme un minuto, por favor. Ya. Gracias. Sin embargo, a pesar de que esas son sumas de Riemann arbitrarías, hay unas sumas de Riemann que son de particular importancia, ¿sí? Y esas sumas de Riemann son sumas que se dan cuando la función F cumple propiedades importantes. Y las propiedades importantes son que sea continua, ¿no? Entonces, si la función F es continua, sabemos que en cualquier intervalo cerrado va a alcanzar su máximo y su mínimo. Una función definida continua en un intervalo cerrado tiene que alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces, como F es continua en todo AB, va a ser continua en todos los intervalos X, Y-1, X, Y, y sabemos que en cada uno de esas cosas va a tomar... En cada uno de esos elementos va a tomar su máximo y su mínimo. En cada uno de esos subintervalos va a alcanzar un máximo y un mínimo. Entonces, yo puedo definir entonces la suma superior y la suma inferior, ¿sí? La suma superior, pues, ¿qué pasa? Pues me tomo XI como el punto que hace máxima la función, tal que F de XI es máximo, y la suma inferior la defino como el punto que hace mínimo la función, y F de XI se vuelve el mínimo, ¿sí? De la función. Entonces, uno pensaría que las sumas superiores y las sumas inferiores son la manera más fácil, digamos, de implementar... Bueno, en las clases de cálculo nos enseñan las sumas de Riemann, luego nos enseñan las sumas superiores y las sumas inferiores, y nos dicen que ya con eso podemos hacer la integral, ¿sí? La realidad es que no. La realidad es que nosotros en la computadora no podemos hacer sumas superiores e inferiores, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer sumas inferiores o superiores en la computadora? Pues bueno, pues, porque nosotros ya habíamos visto, o vimos en la clase de minimización, que para encontrar máximos y mínimos de una función, eso era una bronca, ¿sí? Encontrar máximos y mínimos era un proceso tardado, difícil, que tomaba en general mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ir por ahí y querer encontrar máximos y mínimos de la función, es algo que no va a funcionar, ¿sí? Sabe que va a costar mucho trabajo, entonces, no creo que sea, no va a ser posible en general hacer sumas superiores e inferiores en la compra. No es posible encontrar los máximos y los mínimos en cada subintervalo, es muy largo, entonces no hay sumas inferiores ni sumas superiores, ¿sí? Esto haría la integración extremadamente tardada. Si no podemos hacer, entonces, sumas inferiores o superiores, la pregunta vendría a ser, ¿cómo calculamos la integral? O sea, si ya vimos que no se va a hacer como en clase de cálculo, aproximando con sumas superiores e inferiores, ¿qué hacemos? Bueno, en lugar de tomar xi de una forma, digamos, con pensamiento analítica, como en cálculo, pensando en máximos y en mínimos y en propiedades de la función continua, vamos a tomarlas pensando en qué es fácil de hacer en una computadora, ¿sí? En cómo podemos tomar xi tal que hacer este proceso en la computadora sea fácil. O sea, algo bastante sencillo, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues vamos a recorrer varias opciones, o xi va a tomar varios valores concretos, ¿no? Entonces, acuérdense para todo esto que xi es un punto en el subintervalo xi-1xi, que es la altura del rectángulo de la suma de Riemann, ¿no? Entonces, la primera opción es definir xi igual a xi, ¿no? Y esto es lo que se llama una integral rectangular hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, pues ¿qué pasa? Pues que la integral de AB la aproximamos como h veces la suma desde igual a 1 hasta n, f de xi, y eso vuelve igual a la suma desde igual a 1, bueno, h por la suma desde igual a 1 hasta n, de f en el xi, ¿sí? Aquí todos mis xi los estoy tomando como xi, como xi, el punto de hasta la derecha del intervalo, ¿sí? Por eso es hacia adelante, porque tomamos el extremo derecho del subintervalo donde está xi-1xi, ¿no? Una figura nos lo va a dejar mucho más claro, ¿no? Esta es la suma de Riemann donde estamos tomando, donde estamos usando una integral rectangular hacia adelante. Se dan cuenta, en este subintervalo tengo mi intervalo donde voy a integrar, que es el menos 1, 4, hago una partición donde tomo los puntos el 1, el 0, el 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, y aquí en el menos 1, 0, yo tomo el punto de la derecha del intervalo como la altura del rectángulo, que es este, ¿no? Aquí en el 0, 1, pues me tomo el de la derecha, que es este también, aquí en el 1, 2 me tomo el f de 2, que es este, ¿no? Esta es la interpretación de la integral rectangular hacia adelante, ¿no? Entonces, ahorita vamos a programar una integral rectangular hacia adelante y vamos a hacer el análisis del error, aunque ya lo hemos hecho anteriormente. Sin embargo, antes de que vayamos a la parte de hacer el análisis del error y ya programar esta implementación, hay que platicar un poquito de algo computacional, que es la diferencia entre los índices de la partición y Yulia, ¿sí? Y este es un problema que nos va a surgir mucho durante el curso y que, de hecho, hacia el final del curso va a volverse así súper, súper problemático. Este, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que cuando tratamos el problema matemáticamente, o sea, en el pizarrón y de forma abstracta y analítica, muchas veces el problema va a tener índices y va a haber asuntos, vamos a discretizar y vamos a hacer varias cosas y vamos a tener índices por ahí, ¿no? Entonces, a veces, dependiendo del problema que estemos tratando en el pizarrón, los índices van a empezar en cero, en uno, o en un negativo, o en otro número, ¿sí? Sin embargo, en Yulia vamos a trabajar con eso, con objetos iterables, y en los objetos iterables los índices siempre empiezan en uno, ¿no? Siempre empiezan en uno para cualquier objeto iterable en Yulia los índices. Entonces, ahorita que la partición, al revés, mis índices están empezando en cero, ¿sí? Entonces, si yo lo que voy a hacer es hacer un arreglo con la función wrench o como sea que representa mi partición, hay que notar que van a corresponderse de esta forma, ¿sí? El primer elemento de X es, si mi X es el arreglo que representa mi partición, va a ser el X cero de la teoría, ¿sí? El segundo elemento va a ser el X1 de la teoría, así, etcéteramente, hasta el iésimo, ¿sí? Que el iésimo elemento va a ser el Y-1 de la teoría. Entonces, es fundamental que recuerden esta clase de correspondencias entre los índices del problema analítico, del problema teórico y los índices de programarlo, porque si no se va a volver muy confuso y van a tener muchos errores a la hora que quieran hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, hay maneras ingenieras de dar la vuelta que podríamos abordar durante el curso, pero ahora no las vamos a ver y solo quiero que se enfoquen en la diferencia entre los índices analíticos y los índices del problema y cómo corresponderlos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo yo aquí en esto que estamos viendo? Tengo una función que se llama int adelante, ¿sí? ¿De qué depende mi función int adelante? Depende de una función f que voy a integrar, depende de, aquí está mi función f que voy a integrar, depende de un valor a y b o de un intervalo a y b, que es sobre el intervalo en el que voy a hacer la integración, y depende del valor n, ¿sí? El valor n es la cantidad de rectángulos de la suma de Riemann con los que voy a hacer mi aproximación, ¿no? Entonces, nuevamente lo primero que hago cuando yo voy a hacer mi integración es que con la función range, como habíamos visto hace rato, hago mi partición regular, ¿sí? X se vuelve mi partición regular, y después, como todo, igualito que todos los programas donde vimos que hacíamos sumas, hago la suma, ¿sí? Defino una variable que se llama integral y la inicializo en cero, después empiezo a iterar desde 1 hasta n, que es hacer un range desde 1, stop n, o 1 hasta n, da igual, así que no me vamos a cambiarlo para que se mezclaje. ¿Y qué hago? Pues a la integral le agrego lo que ya tenía aquí, ¿no? Sabemos que es la suma de f, x, y, ¿sí? Estoy haciendo primero esta suma de todos los f, x, y. Entonces, a la integral le sumo el x, y, pero por lo que habíamos visto, el x, y de la partición, le voy a sumar el x, y de la partición, pero el x, y de la partición es el y más 1 de mi arreglo, ¿no? Entonces le sumo el f, x es y más 1, ¿no? Al final, ¿qué hago? Ya después de que hice toda la suma de todos los f's de x, y, o de x es y más 1, en este caso, multiplico mi integral por h, ¿sí? Y h es b menos a entre n. Entonces al final le hago, integral es igual a b menos a entre n por integral, y regreso al valor de la integral. Entonces, esta es mi función que me va a calcular la integral hacia adelante. Entonces la acabo de correr, acuérdense que esto siempre tarda un ratito, porque yo le he tardado para esto, ya está, ¿no? Ya aquí me anuncio que ya sale. Entonces, voy a probar mi función, por ejemplo, para f de x igual a 3x cuadrada, ¿no? Yo analíticamente sé que, por ejemplo, la integral de esta función entre 0 y 2 es x cúbica evaluada entre 0 y 2, que es 8. Entonces yo aquí voy a definir mi función prueba, que en efecto va a ser 3 por x al cuadrado. La corro, o más bien corro la celda para que esté definida. Y voy a calcular la integral primero con 10 subintervalos, o sea, o con 10 rectángulos. Luego voy a ir tomando más, ¿no? Vamos a ver, y voy a imprimir el valor en cada parte. Entonces, cuando lo hago solamente con 10, vean que el valor es muy malo, ¿sí? Me da 9.24, es el primer valor que me imprime. Eso está muy alejado de lo que realmente es la integral, ¿sí? La integral es 8. Sin embargo, ya con 100 subintervalos se hace mucho mejor. La integral ya me regresa ahora sí un valor más pegado a 8. Y si tomo 1000 todavía, me regreso un valor todavía más cercano, ¿no? Entonces, es claro, obviamente, como lo enseñan en cálculo, que conforme tomamos n es más grande, conforme hacemos el límite, cada vez nos vamos pegando más al valor real de la integral, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer justamente un ejemplo de hacer el análisis del error. Entonces, en lo que se importa la librería, voy a pausar el video para que no perdamos tiempo. Ya corrió el despido, no disculpo por el tiempo que tardó, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita mis, este... Vamos a hacer ahorita el análisis del error absoluto. Entonces, vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Ver cómo cambia, o cómo se aproxima la integral, cómo funciona de n, ¿no? Entonces, voy a definir aux, que es... Voy a buscar hacer esto, como les había contado, con n espaciadas logarítmicamente, ¿no? Entonces, voy a definir un arreglo aux, que va a ser los exponentes de las n que voy a usar, ¿no? Van a ir desde 1 hasta 4 y van a ser 30, ¿no? Entonces, ahí están mis exponentes. Y voy a hacer ahora un arreglo n que va a guardar mis exponentes, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen que ser muy cuidadosos porque... n tiene que ser un número entero, ¿sí? Y cuando yo hago un espaciado regular de los exponentes, y cuando yo hago 10 a la esos exponentes, es muy probable que 10 a la esos no sea exactamente entero, ¿sí? Es probable que en lugar de un entero sea un flotante. Entonces, lo que tienen que hacer es que en lugar de que tomen 10 a la exponente exactamente, se tomen el techo de eso, convertido en un entero, ¿sí? Que hagan un int 64 de la función techo aplicada 10 a la k para k en sus exponentes, ¿no? Así que vamos a cambiarle la variable exponentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, y ya que yo tenga esto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a definir mi arreglo de yes, ya que tenga todas las n por las que voy a hacer la integral, pues voy a definir mis yes como qué, pues como el error absoluto, que en este caso va a ser el valor absoluto de la diferencia entre la integral calculada con n subintervalos para la función prueba entre 0 y 2, menos el valor analítico que es 8, para n en las n, ¿sí? Entonces voy a hacer un scatter de eso. Entonces voy a correr esta celda, va a tardar un ratito en correr porque es la primera gráfica que hago, entonces nuevamente voy a pausar el video. Ya, entonces aquí antes de que muestre la integral, lo primero que hago es imprimir todos los exponentes que tengo, o sea los exponentes que van desde 1 hasta 4, después los subintervalos que tengo que corresponden al techo de 10 elevado a los exponentes, ¿no? Entonces obviamente el techo de 10 a la 1, pues es 10, el techo de eso es 10 y eso en entero es 10, ¿no? Luego 10 a la 1.1, quién sabe qué sea, pero el techo de eso es 13 y aquí aparece, ¿no? Entonces aquí me van dando todos estos subintervalos desde 10 hasta 10 a la 1, hasta 10 a la 4, que son enteros, ¿no? Todos estos son los subintervalos enteros donde estoy haciendo el error absoluto. Y así me queda obviamente el error absoluto de la integral hacia adelante, ¿no? Cuando tengo valores muy pequeños de n, o cuando tomo valores muy chiquitos de n, es muy grande el error absoluto, está cerca de 1, pero conforme voy tomándome n de 10 a la 4, el error absoluto se vuelve muy pequeñito, ¿sí? Muy, muy pequeñito. Y aún así se ve que es bastante grande, ¿no? Para tener 10.000 subintervalos, el error absoluto se ve bastante, de 10 a la menos 3, no es tan pequeñito, ¿sí? Entonces ya desde aquí se ve que estos integrales rectangulares no son la mejor técnica, ¿no? Pero bueno, así es como se pueden ver, es como se calculan los errores absolutos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que utilizar la regla de integración rectangular hacia adelante para resolver estas integrales que les tengo aquí mostradas, ¿no? Entonces, estas integrales son más o menos difíciles, no son nada comunes, les va a tomar un buen rato, entonces por favor resuélvanla y me comenten si tienen cualquier problema, ¿no? Tienen que resolverlas con la regla de integración hasta adelante, tienen que graficar el error absoluto como función del número de puntos de la partición y discutir cuál es la tasa de convergencia o, si quieren, velocidad de convergencia de error, ¿no? O sea, quiero que me refiero con velocidad de convergencia, de qué tan rápido se acerca el error a cero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esto es sólo para calcular integrales definidas, que es lo único que tienen que hacer hasta acá, ¿no? Lo siguiente que tienen que hacer es, ahora vamos a calcular integrales como funciones, ¿no? Normalmente nosotros en física vemos más bien la integral como una función que como un número real, ¿no? La integral en principio sólo es un número real porque sus límites están fijos. Sin embargo, yo puedo hacer que uno de los límites de la integral sea una variable y así definir una función f mayúscula que sea la integral desde a hasta x de una función f minúscula, ¿no? Es lo que normalmente se hace. En este caso, la integral se vuelve una función de x, ¿sí? Calcular esa integral se vuelve una función de x, ¿no? Entonces, eso nos permite que nosotros decimos nuestra función para integrar numéricamente, también para construir funciones, ¿sí? Ya no sólo vamos a utilizarla para calcular números reales, o sea, integrales definidas, sino para hacer funciones que están definidas a partir de integrales, ¿no? ¿Qué funciones están definidas a partir de integrales? Pues el logaritmo, por ejemplo. El logaritmo está definido como la integral desde 1 hasta x de 1 entre s de s, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir una función inf de s que es 1 entre s y después voy a definir una función que se llama ln integral que depende de x y de n y ¿quién va a ser? Pues va a ser la definición de la integral a través del logaritmo utilizando la regla de integración rectangular, ¿no? Va a ser la integral hacia adelante de la función inf, que es 1 entre s desde 1 hasta x para n puntos, ¿no? Entonces noten que al calcular la integral así sólo depende del valor de x y del número de puntos que tomamos para hacer la integral, ¿no? Voy a correr esto, ya está y puedo, por ejemplo, comparar cuál es el valor exacto del logaritmo del exponencial de 1 que sabemos que es 1 contra el logaritmo calculado mediante la integral del exponencial de 1 que también debería ser 1, ¿no? para 100 puntos, por ejemplo Entonces el valor exacto nosotros sabemos que es 1.0 y el valor aproximado que nos da 0.9945, ¿no? Entonces aquí yo estoy usando esta función logaritmo integral para estar calculando y computando el logaritmo, ¿no? Yo puedo aprovechar eso para inclusive hacer gráficas de funciones que están definidas a partir del logaritmo, ¿no? Puedo hacer una gráfica de logaritmo y puedo hacer una gráfica de logaritmo de Yulia y una gráfica de logaritmo de la integral definido con la integral que nosotros estamos usando, ¿sí? Simplemente defino fijo n como el número de subintervalos ahorita vamos a ponerlo así hago mi rango de x en los que voy a hacer la gráfica los grafico por un lado el logaritmo y por otro lado el logaritmo para ese punto con integrado sobre n subintervalos, ¿no? para x entonces si hago la gráfica se va a ver más o menos así ¿sí? Entonces aquí tengo la recta azul es el logaritmo original y la recta naranja es el logaritmo como integral numérica entonces como ven cuando estoy muy cerca de 0 no hay mucha diferencia pero conforme nos vamos alejando hacia el 6 y hacia el 8 se va separando la curva de la integral numérica de la integral original entonces aquí se ve que nuevamente nuestro método de integración no es exactamente el mejor porque después de valores de ciertos puntos ya empieza a fallar ¿no? Sin embargo es una buena aproximación y es suficiente para las cosas que están apareciendo por acá entonces así es como podemos calcular una función que esté definida a través de una integral ¿no? ¿qué les toca hacer a ustedes? ustedes tienen ahora que dada la función error o erfdx que se define como 2 entre raíz de pi multiplicado por la integral de 0x de e a la menos t cuadrada de t quiero que define una función mi erf que le regrese a lo largo de la función erf utilizando la regla de integración rectangular hacia adelante con n subintervalos ¿no? entonces bueno estos ejercicios son muy básicos y a partir de aquí es cuando el notebook ya se va a empezar a poner mucho más complicado ¿no? ¿qué es lo que sigue después de esto? pues existen otras dos reglas para hacer integrales mediante sumas de riman ¿no? ¿cuáles son las otras reglas para hacer integrales con sumas de riman? pues la primera opción es ahora tomar xi sub i igual a x menos 1 que eso se llama la integral rectangular hacia atrás ¿no? entonces en ese caso ahora ya no me tomo el extremo derecho del intervalo sino me tomo el extremo izquierdo o la función evaluada en el extremo izquierdo como la altura del rectángulo entonces la fórmula se ve así se aproxima ahora como h por la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y menos 1 ustedes en el ejercicio 3 tienen que ahora implementar una función que se llame integral hacia atrás que implemente esta regla de la integral rectangular hacia atrás ¿no? y que prueben que su integral funciona integrando la función prueba que ya sabemos que es 3x cuadrada cuya integral es x cúbica ¿no? entonces tienen que implementar ahora esta regla de integración y después tienen que implementar la otra regla de integración ¿sí? existe una tercera opción que es ahora tomar xi sub i como el punto medio del intervalo xi menos 1 xi entonces xi sub i se vuelve xi menos 1 más xi sobre 2 esto es lo que se llama integral rectangular centrada ¿no? o también le llaman regla rectangular se expresa de esta forma y claramente el ejercicio 4 es que ustedes implementen una función que calcule la integral utilizando esta regla rectangular centrada ¿no? nuevamente pruebenla con su función prueba para ver que esto funciona después de que ya tengan sus dos reglas tienen que repetir tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2 pero utilizando las nuevas reglas de integración ¿sí? y quiero que me digan si en caso del ejercicio 1 mejora la tasa de convergencia de los valores de los errores absolutos o si empeora o si cambia de alguna forma utilizando estas nuevas reglas de integración ¿no? ahora la parte se vuelve esto se vuelve todavía más complicado porque ya no solo vamos a utilizar reglas donde estén basadas en sumas de rima no en aproximar el área como una suma de rectángulos sino ya vamos a aproximar el área como una suma de cosas más feas ¿sí? o de cosas más complicadas y las primeras cosas más complicadas que podemos tomar en cuenta son trapecios ¿no? entonces todas las aproximaciones rectangulares de la integral aproximan a la función en el intervalo x y menos hacen la partición regular y en esa partición regular aproximan a la función como una constante ¿sí? se aproximan a la función en x y y x y más 1 o en x y y x y menos 1 como una constante ¿sí? ya en un minuto por favor ya una disculpa había un error que los iba a confundir y que tenía que corregirlo entonces aproximamos nosotros a la función en el intervalo x y menos 1 x y como una función constante o sea como un polinomio de grado 0 ¿sí? lo que sigue o lo que se puede hacer para aproximar ahora el área y no como el área de un rectángulo sino como el área de un trapecio es ya no aproximar a la función como un polinomio de grado 0 sino como una recta o un polinomio de grado 1 ¿sí? ¿qué quiere decir un polinomio de grado 1? pues entonces si vamos a aproximar ya la función en ese pedazo como un polinomio de grado 1 pues vamos a decir que la función en el intervalo x y menos 1 x y consiste de la recta que pasa por los puntos x y menos 1 f de x y menos 1 y x y f de x y ¿no? entonces eso va a permitir que aproximemos el área de integral como la siguiente figura ¿no? entonces por ejemplo aquí en el subintervalo x1 x2 el área de la función es el área de este trapecio ¿no? y en este estamos aproximando la función como la recta que va desde x1 f de x1 hasta el x2 f de x2 ¿no? entonces así vamos a ir aproximando el área en cada uno de los subintervalos ¿sí? como el área de este trapecio ¿no? entonces ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes para calcular un área a través de esta aproximación? pues lo primero que habría que hacer es encontrar la fórmula para el valor del área en xy menos 1 xy cuando aproximamos la función como una como una recta ¿sí? ¿qué quiere decir esto? pues quiero que encuentren el área del trapecio en uno de estos subintervalos ¿sí? quiero que encuentren el área del trapecio en cada uno de estos subintervalos la fórmula del área del trapecio solo debe de depender de cuatro cosas ¿sí? de xy menos 1 f de xy menos 1 xy y f de xy ¿no? ya no puede depender de ninguna otra cosa ¿cuál es la sugerencia que yo les doy? pues la sugerencia es que recuerden que el área siempre es un valor positivo ¿sí? entonces van a tener que ustedes tratar por separado el caso donde f de x menos 1 es mayor que f de xy perdón f de xy menos 1 es mayor que f de xy y el caso donde f de xy menos 1 es menor o igual que f de xy ¿sí? tienen que tratar por separado ambos casos porque la fórmula es distinta dependiendo de esto ¿sí? luego aunque la fórmula sea distinta dependiendo de estos casos aunque estos casos deben tratar por separados al final la fórmula les va a quedar igual ¿sí? al final la fórmula les debe de estar quedando igual entonces deduzcan la fórmula para el área de este trapecio ¿no? no es muy complicado ya que tengan esa nueva regla ya que deduzcan es el valor de esa integral de la integral ahí entre x menos 1 y xy podemos explotar eso para crear una nueva regla de integración ¿no? entonces pueden descomponer la integral desde a hasta b como la suma desde igual a 1 está en la integral en el intervalo xy menos 1 xy ¿no? ¿y qué van a hacer? pues van a aproximar esta integral que está aquí adentro utilizando la fórmula del ejercicio anterior donde aproximan esto como el área del trapecio ¿sí? a hacer esta aproximación de aproximar el área como la suma del área de un montón de trapecios se le llama obviamente regla trapezoidal ¿sí? entonces de eso se tratan los siguientes ejercicios el ejercicio 8 es que definen una función que se llame intrapezoidal que lo que haga es regresar al orden integral desde a hasta b de f de s que se calcula utilizando la regla trapezoidal ¿no? o sea aproximando usando la fórmula que obtuvieron en el ejercicio 7 y sumando sobre todo los subintervalos ¿no? entonces bueno ahí se tienen que romper la cabeza para ver como pueden hacer esto y el ejercicio 9 es que nuevamente repitan el ejercicio 1 de integración de hacer las integrales definidas pero utilizando la regla de integración trapezoidal y que contesten cómo cambia la tasa de convergencia ¿no? por último vamos a ver una cosa ya mucho más avanzada o sea la integración trapezoidal es complicada se ve difícil pero se ve mucho más intuitiva ¿no? no se ve como algo tan complicado sin embargo ya nos vamos a ir a algo que vuela completamente la barda que es mucho más difícil que se llama la regla de Simpson ¿no? entonces si lo que hicimos en las reglas rectangulares de integración era aproximar la función como un polinomio de grado 0 o una constante luego con otra regla más interesante que era con un polinomio de grado 1 o como una recta el paso lógico siguiente sería aproximar la función ahora como un polinomio de grado 2 ¿sí? entonces eso va a provocar que o se ve que eso es una regla pues mucho más certera ¿no? o sea si vemos ya desde aquí que la recta ya aproxima muy bien la función pues ahora en el grado de recta utilizamos un polinomio de grado 2 va a ser mucho mejor ¿no? sin embargo la pregunta es que ahora ¿cómo yo construyo un polinomio de grado 2 que aproxime la función? ¿sí? ¿cómo hago eso? ah pues eso es justamente el tema que vimos la clase pasada la clase pasada vimos como con la integración polinomial aproximar una función como un polinomio de grado n ¿sí? muestrábamos n puntos de la función y con esos n puntos construíamos un polinomio de grado n que pasara por esos puntos y era una aproximación de la función era la interpolación polinomial ¿sí? sin embargo para hacer esa interpolación polinomial y construir el polinomio de grado 2 por el que pasa la función necesitamos conocer tres puntos por los que pasa la función ¿sí? hacemos una interpolación de n puntos para obtener un polinomio de grado n-1 entonces aquí necesitamos tres puntos para un polinomio de grado 2 entonces para simplicidad teórica con lo que voy a hacer adelante quiero que ustedes supongan que el orden de la partición que voy a tomar el orden n de la partición para aproximar la integral va a ser un número par ¿sí? yo voy a obligar por arte de magia a que el tamaño de los subintervalos del orden de la partición sea un número par ¿no? entonces si ya hicieron el logbook de interpolación deben de recordar que el polinomio de grado 2 p sub i que pasa por los puntos x y menos 1 f de x y menos 1 x y f de x y y x y más 1 f de x y más 1 está dado por esta ecuación ¿sí? es esta monstruo que está aquí que es como son los polinomios de bueno es como es el polinomio interpolante de Lagrange para estas variables ¿no? es horrible es el que cumple esa propiedad de la delta término término etcétera etcétera ¿sí? ¿esto qué quiere decir? pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es aproximar este es el polinomio que va a aproximar perdón este es el polinomio interpolante que aproxima la función como un polinomio en el intervalo x y menos 1 x x y más 1 ¿sí? en todo ese intervalo va a aproximar la función como una parábola como un polinomio de grados ¿no? y noten además que ahora el intervalo ya creció ya es del doble tamaño ¿no? ahora ya no tengo x y x y más 1 ya tengo x y menos 1 x y más 1 ¿no? entonces ya creció el tamaño del intervalo y con este polinomio lo aproximamos ahí entonces en cada subintervalo la integral de la función va a ser la integral de ese polinomio ¿sí? eso está sencillo ahora el asunto es que yo yo quisiera encontrar ahora una regla para conocer cuánto vale esta integral la integral de este polinomio de acá ¿sí? bueno por suerte esa regla ya existe y está en los libros pero su tarea ¿cuál es? es probarla ¿sí? ese es el ejercicio 10 ustedes tienen que demostrar realizando la integración de forma analítica que la integral desde x y menos 1 hasta x y más 1 de este polinomio pi que está dado por esta expresión es esto que está acá ¿sí? h multiplicado por f de x y menos 1 entre 3 más 4 x y menos 1 entre 3 más f de x y más 1 entre 3 ¿sí? denme un minuto por favor ya una disculpa entonces esta es la fórmula que les da la integral en este punto ¿no? tienen ustedes que probarla va a ser algo largo y tedioso y difícil de hacer pero yo tengo toda la confianza en ustedes en que lo puedan lograr ¿sí? bueno entonces ese es su ejercicio y obviamente ya que termina su ejercicio pues ahora lo que pueden hacer es que después de utilizar esa regla pueden aproximar la integral ¿no? ya la integral de a y b va a ser la suma desde igual a 0 hasta n menos 2 entre 2 que esto es un número par y se puede dividir entre 2 bien y da un número entero de estas integrales ¿no? la integral desde el intervalo x sub 2y hasta el intervalo esta regla de integración o esta manera de aproximar la integral numéricamente es algo que se llama la regla de Simpson ¿sí? se conoce como regla de Simpson y ese es el último ejercicio el último ejercicio los últimos dos ejercicios es que implementen una función int Simpson que regrese la integral definida aproximada mediante una regla de Simpson y el ejercicio 2 es que repitan el ejercicio 1 de calcular las integrales definidas ahí utilizando la regla de Simpson ¿no? y vean si cambia también la tasa de convergencia o como se aproxima la función al error de 0 o al error 0 ¿no? y ya aquí acaban los ejercicios de este nombre antes de que terminemos la clase quiero dedicar unos minutitos a platicarles un poco sobre esto de como se hacen las integrales en la computadora ¿sí? integrar funciones es uno de esos problemas digamos esenciales o básicos del análisis numérico ¿sí? hacer integrales es un problema muy muy estándar el análisis numérico y surgen muchísimos otros problemas ¿sí? muchísimas cosas se pueden reducir a una integral obtener integrales como las cosas de electromagnetismo por ejemplo todos los problemas de encontrar campos eléctricos o de resolver encontrar destrucciones de carga muchas veces se resumen en hacer integrales ¿sí? entonces debido a que muchísimos problemas tienen que ir con integración hay una infinidad de reglas y aproximaciones para ser integrales ¿sí? hay muchísimas aproximaciones y muchísimos métodos ¿sí? yo los que les enseñé son los más básicos pero hay de verdad una infinidad de métodos para ser integrales ¿no? el problema se vuelve todavía más complejo cuando ya no tienen que hacer integrales en una sola dimensión ¿sí? sino integrales en varias dimensiones muchas veces son integrales en dimensiones más grandes de 20 ¿sí? son integrales en muchísimas dimensiones ¿no? cuando tienen integrales en dimensiones muy altas las aproximaciones que están aquí ya no sirven una aproximación rectangular en altas dimensiones ya se vuelve súper imprecisa ¿sí? entonces integrar es difícil es un problema que surge y en altas dimensiones ya se vuelve muy complicado ¿no? las reglas que yo les enseñé las rectangulares esas reglas si son muy usadas pues digo perdón no son muy utilizadas pues tardan mucho en convergerse tardan mucho en dar un valor necesitan valores muy grandes de n para pegarle al valor real la regla de Simpson y la regla de tropezio por el contrario son muchísimo más usadas ¿sí? esas reglas si son muchísimo más usadas y aproximan mejor las funciones ¿no? existe una manera de así como estimamos el error de las derivadas numéricas de estimar el error de las reglas de integración ¿sí? no quise ponerlo ni hacerlo en el notebook porque es mucho más largo y complicado que los errores de derivación numérica ¿sí? si ustedes quieren ver cómo hacer las derivaciones del análisis del error revisen el stickler de Basic Concepts in Computational Physics que viene en la bibliografía obligatoria del curso y ahí van a poder entender o ver la explicación de cómo sacar las los errores analíticos de estos métodos bueno pues esto es todo lo que corresponde a la clase de hoy también es una clase complicada espero que no les cueste muchísimo trabajo ¿sí? pero bueno muchas gracias cuídense mucho y hasta luego ¿sí? 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 ¿sí?